50 calles, DJ Rubén en los teclados Mi amor estoy feliz, porque he visto algo en ti No lo puedo describir, mi amor estoy feliz, porque he visto algo en ti Hago money, money, you Baby boo, my beautiful lady, angel of my life Let me tell you sexy girl, I wanna see your father Quiero ver a tu mamá, esta vez es diferente Porque les tengo que decir, que solo tú me diste ajo peor Me pudiste levantar, te necesito junto a mí Mi amor estoy feliz, porque he visto algo en ti No lo puedo describir, mi amor estoy feliz, porque he visto algo en ti Eh, 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 hago money, money, you No solo jala, jala, con esa buena cara Necesito llevarte en un altar, siempre dame a mi casa, lo sabes bien Lo que siento por ti, girl, no tiene precio, sherry I wanna see your father, I wanna see your father Quiero ver a tu mamá, lo que siento por ti, girl, no tiene precio, sherry I wanna see your mama, quiero casarme contigo Mi amor estoy feliz, porque he visto algo en ti Eh, eh, no lo puedo describir Mi amor estoy feliz, porque he visto algo en ti Eh, eh, hago money, money, you Mi amor estoy feliz, porque he visto algo en ti Eh, 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 no lo puedo describir Mi amor estoy feliz, porque he visto algo en ti Eh, eh, hago money, money, you Mi amor estoy feliz, porque he visto algo en ti Eh, eh, no lo puedo describir Mi amor estoy feliz, porque he visto algo en ti Eh, eh, hago money, money, you Yeah, uh, yeah, money, money, you I wanna see your mama, money, you You, 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 baby I hope my, my, my you